El informe que hemos realizado sobre la ocupación de la vía pública, especialmente en la zona centro de la ciudad, y el problema que se viene repitiendo hace años. Se mantiene a día de hoy e incluso se supera la ocupación excesiva que ya había denunciado el Lomao en su informe. En el caso de la Plaza del Carbón, por ejemplo, ya realmente poco podemos hablar de que sea una plaza. Si hablamos de la Plaza de las Flores, tampoco hay plazas para disfrute. El hecho de que hay una ordenanza nueva en tramitación, esta ordenanza no va a cumplir la expectativa que los vecinos, e incluso podríamos decir los comerciantes, no hosteleros, pero sí comerciantes, tienen respecto a este tema. Porque no es solamente una reivindicación vecinal por temas de ruido, ocupación, excesos, sino también de los propios comerciantes que están viendo cómo los locales se están encareciendo exponencialmente en esta zona debido al uso excesivo de ese espacio público. Recientemente en el Consejo de Comercio, los propios asociaciones de comerciantes solicitaron al alcalde que se estableciese una moratoria para la modificación de licencias en cuanto al cambio de uso comercial a uso hotelero. Hay uno de los temas que llevamos a una moción y era que se incluyese en la ordenanza en un lugar público, a la vista o a través de internet, la ocupación máxima que podían tener las terrazas. Bueno, pues sí conseguimos que se incluyese que un plan estuviera exhibido en un lugar visible. Nosotros no tenemos la intención de que los vecinos sean, digamos, como los vigilantes, y por ello lo que principalmente pedimos es que se destine de forma permanente una patrulla para el control e inspección del cumplimiento de la ocupación de vía pública. También queremos que se realice una campaña de difusión para dar a conocer a la ciudadanía cómo y dónde puede denunciarse estos excesos de ocupación. Es decir, que este teléfono se dé a conocer y si por lo que sea dijeran que el teléfono adecuado es el de los OMAC de los distritos, como han dicho en otros casos, pues por lo menos que se conozca que a través de ese teléfono también se podrá denunciar por la ciudadanía. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios, una en concreto, la de Máos Amares, pues habla de que la moratoria no es la solución, que se puede convivir en armonía. Yo la verdad es que preguntaría también al señor cuál es la forma de convivir en armonía cuando los vecinos están siendo expulsados del centro, cuando la situación de ruido, y volvemos a decir, aún no están los mapas de ruido terminados, ni la zona acústica saturada declarada, pero seguimos teniendo un gran problema de expulsión de los vecinos, de falta de posibilidad de convivencia y de tener un centro habitable. Y por último, otra de las declaraciones hablaba que tratar de establecer una moratoria, una limitación, iría en contra del libre mercado. Bueno, eso es absolutamente falso, porque hablamos de la vía pública, hablamos de la convivencia y hablamos de los derechos que tienen también los residentes. ¡Gracias!